¿Cómo avanza todo este congreso? Gracias. Gracias, gracias a usted. Tiempo de la pausa. Hay más en Revista Jalisco. Termine precisamente con nosotros en el siguiente bloque. Le recordamos el teléfono 30 30 50 y 307. ¡Gracias! 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 ¡Ah, qué románticos! Iniciamos con la sección de cine con Juan Pablo Alcesto. música por favor, música por favor no se puede poner música ah que romántico ay Dios mío, no, yo todavía me hago así como eh, ¿han ido a Los Ángeles, California muchachas o ahí con los paisanos? buenos días, ¿cómo están? yo estuve erradicando por ahí unos meses perdón señor Trump, si estuve por ahí con vista de turista más del tiempo permitido bueno, antes de hablar de es una película polémica y al cual la dijo, no, a mí los musicales y yo te pregunté voy a ir a este fin de semana, me voy a cumplir ve con tu marido, pásensela bien y bueno, Marina que con sus juguetitos en otro lado no, se la van a pasar muy bien pero antes de esto les traigo un pequeño obsequio nada para gargantita, es una cosa de la tía Trini por supuesto muy bien y saludos a toda la gente emprendedora que ahora más que nunca la necesitamos pero bueno oigan vamos a hablar el día de hoy de la entrega de los Óscares la entrega número 89 que se va a llevar a cabo el próximo 24 de febrero ah no, perdón ya estoy precisando 27 26 26, perdón corrijo 26 de febrero qué bonito qué bonita fecha ah, qué bonito ah, mira muy bien entonces esperemos y el 23 el mío ah, pues mira vamos a agarrar pachangón tres cumpleaños y además si a Rodrigo Prieto le dan el Oscar a Mejor Fotografía está canijo está canijo porque está muy buena la competencia pero entonces el día de hoy vamos a hablar principalmente de las nominaciones al Oscar lo que acabamos de escuchar yo creo que eso para mí es la pieza que más me gustó de toda la película la película también tiene su vértigo tiene mucho swing es un gran homenaje al jazz estamos hablando de la película La La Land 14 nominaciones al Oscar igual que Titanic igual que Titanic y estamos platicando fuera del aire y ayer nos vamos a penales para mí Titanic es una obra maestra es una obra maestra si yo sé ya son ahí los tomatazos no me voy a hablar de internet porque no tenemos media hora pero soy fan del maestro James Cameron el punto es ¿por qué te imaginas Trini Mayra que gusta tanto esta película si a la mayoría de la gente los musicales le dan una infinita flojera ¿por qué creen? el actor número uno a mí me encanta ¿te gusta el muchacho? me fascina Diario de una pasión fue lo mejor a mí le sale el coche y el romanticismo miren está bien el maestro Gabriel Cabrera Infante Paz Descanse gran escritor cubano lúcido inteligente contestatario y anticastrista también en algún sentido él tiene un libro muy bonito que se lo recomiendo apúntenlo que se llama Cine o Sardina Cine o Sardina imagínense el grado pues que no tenía abastecimiento de alimentos que llegaba el fin de semana y había venido ¿tú qué quieres? Cine o Sardina ¿qué creen que prefería? El cine entonces ahí vio él muchísimas películas es cuando el cine como yo comprendería nos lleva a otros estados mentales y también a otros estados psíquicos pero en este caso decía el musical cumple una función ser cursis permitirnos ser cursis entonces es el curiosamente cuando Hollywood entra en una crisis estamos hablando que entra todo Estados Unidos a la segunda guerra mundial hay dos bandos que salen ganones uno es México que de repente empieza a despuntar porque hay prioridades en aquel momento estamos hablando 1937 1938 hasta el 45 cuando termina la segunda guerra mundial entonces México surge como una economía emergente a nivel cinematográfico y la otra es no nos vamos a complicar vamos a hacer obras de Broadway en cine porque no hay presupuesto todas las mismas escenografías se las llevaban o replicaban y en el momento que hay en guerra que hay una especie de decir mañana no hay y quiero quiero vivir intensamente y quiero soñar que el mundo está mejor entonces yo creo que también es un reflejo de esta película lógico no se hizo en ese sentido con esa intención de decir estamos en una crisis sino que Damien Chazelle el director chavito ¿sabes cuántos años tiene mi Lalo? 26 años e hizo una película anterior que se llama We Plash la del baterista este que el maestro pelón bien mala onda lo trata bien gacho pero aquí ya vemos dos obsesiones del director una ¿qué significa tener talento y qué significa tener éxito en un sistema de competencias norteamericano? me explico por ejemplo no es que yo soy gran futbolista y se hace R dominadas y empiezas a jugar con los de la cuadra y luego con los de otras ciudades y no eres muy bueno en el fútbol de repente dices no yo soy muy bueno tocando la batería porque mi familia me dice que soy muy bueno o los maestros pero de repente empiezas a ver otros músicos en vivo y dices hijos mano creo que estoy muy lejos entonces hay obsesiones por parte del director de M. Chazelle de decir qué es lo que hace a la gente feliz y una de las decisiones más importantes ¿a qué se va a dedicar uno? ¿pa' qué es bueno uno? ahora si esto le agregamos a la receta un poquito de sal y pimienta en este caso Emma Stone de Balcelles ¡ay sí! ¡qué ojote tiene esa muchacha! y por otro lado el señor Ryan Gosling que pues aquí ya ven es un canadiense que a todas las chicas gusta y que está casada con una morenaza de fuego como Eva Méndez y ya tiene una niña bueno es la cuarta película que trabajan juntos y realmente hacen una mancuerna se conocen muy bien les crees que cohabitan les crees que están enamorados y van a decir Juan Pablo te repito a mí los musicales me dan infinita flojera sí es un musical es un gran homenaje a los musicales a Cantando Bajo la Lluvia a curiosamente hay una película que vieron durante ellos durante el rodaje bueno desde antes pero durante el rodaje que es Los Paraguas de Cherbourg esta película es de Jacques Demy él digamos fue la no la contraparte realmente el musical en todo lo que dan lo empieza a hacer Europa y Estados Unidos vuelve a retomar eso fuera de Broadway entonces vean esas películas tal vez y si quieren estar al mismo tono si no no importa pero repito si vieron la de Whiplash es una película agridulce esta película con sus fotogramas con sus 14 nominaciones con estos guapos la vida es agridulce ni tampoco podemos estar todavía en el cascabelito de ah que bonita es la vida pero tampoco la vida es una porquería hay muchas razones por qué vivir y uno de esos ingredientes es el amor entonces vamos a ver ella es actriz él es músico van en ciernes van a ver si son buenos para eso y que crees que va a pasar Trini y Mayra tienen que ir a ver esta película para ver si estamos de acuerdo o realmente pues salen de la sala diciendo ah para qué vine a ver esta película pero es que 14 nominaciones este híjole te habla también de la carencia de producciones que hubo es lo que estamos diciendo hoy entra a cartelera Moonlight una película que se llama Luz de la Luna y esta película curiosamente habla de pues de un sector si recuerdan el año pasado todo el escándalo con la academia de Oscar So White que el Oscar era muy blanco porque vea puro güero ahí y acá como mexicano no es cierto pues ahí está el negro yñarrito no pero fue una campaña que curiosamente inició la esposa de Will Smith ¿no? y que fue cobrando fue viral y fue toda una declaración y ahora curiosamente tanto los temas en este caso llega temprano con tu esposa Mayra por favor a verla no es así porque no va no va a amar lleguen temprano porque es un gran homenaje a la ciudad de Los Ángeles y ahí se ve la multiculturalidad y para los que amamos el radio por ejemplo el día de hoy pueden escuchar Proyecto Ahorres de 4 a 5 de la tarde por el 6.30 de amplitud modulada esa primera secuencia para los que gustan del lenguaje cinematográfico es un plano secuencia falso pero es un plano secuencia ¿qué es un plano secuencia? mi estimado Lalo a ver ah muy bien cuando la cámara imagínense que Trini desde que se levanta no hay corte se ve como se levanta hace por ahí el desayuno le da un beso a su esposo manda a los chiquillos a la escuela y llega hasta aquí y no hay corte eso es un plano secuencia entonces llegan desde temprano y van a ver cada uno de los automóviles como están escuchando cada uno de ellos su estación favorita con diferente música lo negro lo latino lo mexicano los escatos los güeritos la multiculturalidad que también ya dijo el gobierno de California no hay ningún problema nos ponemos here de aquí y oigan ¿y dónde están los mexicanos en los Oscars? uno nada más ¿tiene posibilidades? miren Rodrigo Prieto Rodrigo Prieto Green Streets Taxi Driver Casino Goodfellas la que quieran entonces en esta ocasión Rodrigo Prieto mucha gente cree que empieza con Alejandro González Iñarrito fotografiando Amores Perros es correcto pero ya tenía dos películas antes una que se llama Un Embrujo muy buena entonces yo creo que México ha dado al mundo no solamente por Gabriel Figueroa o por el maestro Mandoki ha tenido una constante en su fotografía y ahora Rodrigo Prieto no es la primera vez que está nominado lo hizo con la película aquella de los vaqueros los que les gustan los bigotes ¿se acuerdan? Brokeback Mountain de estos dos vaqueros enamorados que me encanta como cuando se declaran su amor porque curiosamente el tagline de esa película era el amor es una fuerza de la naturaleza uno va con sus cabritas y su chivito y allá justamente en la montaña cuando va a ver una tormenta le dice ¿sabes qué compadre? pues me gusta no lo pueden ya detener es una fuerza de la naturaleza gran película de un oriental llamado Ang Lee pero en esta ocasión ¿de qué trata esta película? que el mexicano está nominado está basado en una novela japonesa retrata el siglo XVIII y pues los jesuitas andan ya lo saben pues predicando la palabra del señor Jesús en sus creencias y de repente pues hay un padre que es Liam Neeson que se nos queda por allá entonces pues ¿qué onda? ¿por qué no regresa? y unos dicen ¿sabes qué? renunció a su fe y estos dos chamacos pues van a tratar de rescatarlo ah pero los japoneses son buenos para la tortura entonces a grandes rasgos de qué puede tratar la película porque bueno no la hemos visto es de qué está hecha la fe de qué está hecho el sacrificio de qué está hecho también el alma humana y también el gran misterio en qué creemos cada uno de nosotros entonces esta película le está yendo horrible en taquilla pero en crítica dicen que es un gran acierto del maestro Martín Scorsese las películas que acabé de nombrar hace un momento principalmente hablan sobre estabilidad de los hombres en el mundo de la mafia pero él también tiene sus motivaciones espirituales recuerden que él hizo Kundum un gran gran documental sobre el Dalai Lama y todo el mundo budista y las reencarnaciones y también hizo la polémica la última tentación de Cristo protagonizada por William Dafoe con la música de Peter Gabriel y que en aquel momento pues era una novela basada perdón una adaptación basada en la novela de Nikos Kazansakis entonces vuelve a sus preocupaciones religiosas como buen ítaloamericano ahí nos podemos reconocer entonces ahí está el mexicano esperemos que le vaya bastante bien la tiene difícil y repito como estamos en el momento de crisis yo creo que sí La La Land va a arrasar con todo así es que váyanla a ver y la próxima semana chicas platicamos porque repito hay jiribilla en la película La La Land no todo es rosa pero tampoco todo está perdido muchas gracias antes de despedirnos llamadas María del Carmen Muñoz en donde puedo conseguir la credencial de descuento para el adulto mayor le doy un teléfono 3030 3000 Federico Velasco felicita el programa me han encantado todos los temas de hoy gracias Don Federico Marisol Torres saludos a las conductoras feliz fin de semana pues feliz fin de semana para todos ¿Qué tienes en las manos Trini antes de despedirnos? A Luis Buñuel El último suspiro nos vemos en un par de horas ahorita con César Cosío y luego con Begoña Lomelí vamos a hablar de uno de mis directores favoritos que es Luis Buñuel su vida y este libro lo hizo antes de fallecer así es que ya